Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de álgebra lineal. Continuamos aún en el tema 4, espacios vectoriales. Estamos viendo todavía lo que es base y dimensión de un espacio vectorial. Para ello, bueno, pues hemos realizado ya por ahí dos ejercicios. Dejé por ahí también un ejercicio de tarea, que es este que ven ustedes ahí. Y bueno, pues nos pide encontrar la base, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones implícitas de este sistema generador. Es decir, estamos siguiendo esto que vemos en el primer, digamos, recuadro. Y bueno, pues para ello, vamos, de este sistema generador, vamos a localizar la base. Bueno, pues para la base, hacemos Gauss-Jordan, tengo 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y bueno, al observar la matriz que se genera, pues tenemos ya ahí aplicado Gauss-Jordan. Ya tenemos 1 en la diagonal principal, ya tenemos 0 en las diagonales, perdón, en las diagonales superior e inferior. Ya no hay mucho que hacer. Estas dos forman parte de la base, o son la base en sí misma. Entonces, la base del sistema generador S3, 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 pues son estos dos mismos vectores. La base entonces son estos dos mismos vectores. Tenemos el primero que está compuesto por 1, 0, 0, 0, y el segundo que es 0, 1, 1 y 0. Son los dos vectores, son los que componen la base. Ahora estamos hablando de un espacio vectorial R4. ¿Por qué? Bueno, pues en cada vector tenemos cuatro elementos y bueno, pues es un vector en R4. Ahora, ya que tenemos la base, lo que tenemos que hacer a continuación es obtener las ecuaciones paramétricas. Para ello, pues como estamos hablando de un R4, bueno, otra cosa que tenemos que ver es el número de ecuaciones implícitas. Dice que es igual a la dimensión del espacio, que en este caso es R4, es 4, la dimensión del espacio vectorial, menos la dimensión del subespacio, es decir, tenemos el número de vectores de la base, son dos, y si nosotros hacemos la diferencia, 4 menos 2, dice que tenemos que encontrar dos ecuaciones implícitas. ¿Ok? También podemos observar que el número de vectores del sistema generador son dos vectores. aquí es igual a el número de vectores de la base, entonces, lo cual también se cumple. Ahora, vamos a ver las ecuaciones primero paramétricas, estamos en R4, por lo tanto tenemos que encontrar x sub 1, x sub 2, x sub 3, y x sub 4, es igual, y tenemos para el primero, 1, 0, 0, 0, entonces vamos 1, 0, 0, 0, esto va a ser para alfa, más, el siguiente, está dado por, 0, 1, 1, 0, este va a ser para beta. ¿Ok? Estas son nuestras ecuaciones paramétricas, que vamos a obtener para x sub 1, dice que es igual a alfa, x sub 2, dice que es igual a beta, x sub 3, también dice que es igual a beta, y x sub 4, es igual a 0. ¿Ok? Ya hicimos las ecuaciones paramétricas, a partir de aquí, obtendremos las ecuaciones implícitas, ¿sí? Que esto es, más que nada, observación, y bueno, si ustedes son observadores, van a verificar, que ya tenemos una, aquí esta es, x4 igual a 0, es una ecuación implícita, pero dice que son 2, entonces nos falta una, aquí podemos obtener la otra, si x2 es igual a beta, si x2 es igual a beta, y x3 es igual a beta también, esto dice que x2 es igual a x3, y que por lo tanto, x2 menos x3, es igual a 0, y aquí están nuestras dos ecuaciones implícitas ya, ¿sí? entonces esto muchas veces es más que de observación, más que de cálculo de observación, ¿sí? y lo que les comentaba, bueno, pues si quiero comprobar, que efectivamente esas son las ecuaciones implícitas, que me, digamos, pues me forman del sistema generador, pues tendría yo que hacer, x2 menos x3, y me tendría que dar igual a 0, aquí por ejemplo, este es x2, y este es x3, 0 menos 0, pues da 0, y aquí 1 menos 1, da 0 también, entonces, si lo cumple, y dice también que x4 es igual a 0, x4 es igual a 0, y x4 es igual a 0, entonces, no hay ningún problema, ¿ok? y esa sería, digamos, la respuesta para este, ahora, tengo aquí otro, que rápidamente vamos a resolverlo aquí, les sugiero que pausen el video, resuelvan, y cuando tengan resuelto, bueno, pues regresan para poder verificarlo, ok, ya quedó, bien, entonces primero obtenemos la base, tenemos que hacer Gauss-Jordan, 1, 1, 0, 1, 2, 1, y, para Gauss-Jordan, recordemos que, si tenemos, si tenemos, este, 1, a partir de este 1, hacemos ceros, estos de abajo, este 2, falta hacerlo 0, entonces, nuestra fila 3, va a ser igual a, menos 2 veces la fila 1, menos la fila 3, perdón, más la fila 3, estas dos pasarían sin cambios, por el momento, y, tenemos, 1, 1, 0, 1, menos 2 por 1, son menos 2, más 2, es igual a 0, menos 2 por 1, son menos 2, más 1, nos da igual a menos 1, ahora, a partir de este 1, vamos a convertir en ceros, este que está aquí arriba, en la fila 1, y este menos 1, que está en la fila 3, entonces, para la fila 1, quedaría igual, menos 1, por fila 2, más fila 1, y para la fila 3, nos quedaría, fila 2, más fila 3, fila 2 por ahorita, pasa sin cambios, y bueno, pues este es ya, el último paso también, tengo 0 y 1, en la fila 2, la fila 1 sería, menos 1 por fila 2, más fila 1, menos 1 por 0, 0, más 1, es igual a 1, menos 1 por 1, es menos 1, más 1, es igual a 0, y después, para la fila 3, tenemos fila 2, más fila 3, 0 más 0, es igual a 0, 1 menos 1, es igual a 0, y bueno, pues podemos observar, aquí, fácilmente, que esta fila se va, ¿sí? y bueno, pues el vector, que no está dentro, de la base, sería este, y nuestra base, de S4, S subíndice 4, quedaría conformado, únicamente, por dos vectores, que son, el 1, 1, y el, 0, 1, eso sería, nuestros dos vectores, de la base, y bueno, pues, vemos que, el número del sistema, generador, número de vectores, son 3, y, el número de vectores, de la base, son 2, son mayor, que el sistema generador, que la base, por lo tanto, es correcto, ahora, vamos a buscar, las ecuaciones paramétricas, para después, las implícitas, y podemos, nosotros aquí, verificar, tengo, primero, pues es, nr2, y por lo tanto, son dos, variables, que vamos a obtener, entonces, a partir de ahí, tengo, x sub 1, y tengo, x sub 2, que serían igual, 1, 1, para alfa, más, 0, 1, para beta, aquí, bueno, pues obtenemos, que x1, es igual a alfa, y que x sub 2, es igual a alfa, más beta, pero, que pasa, si yo, hago cuentas, para poder, ver, cuántas ecuaciones, implícitas, voy a obtener, dice, que el número, de ecuaciones, implícitas, es igual a la dimensión, del espacio, cuánto tengo, es r2, la dimensión, de espacio, es 2, menos, la dimensión, del subespacio, vectorial, que sería, el número de vectores, de la base, cuántos vectores, tengo en la base, tengo 2, 2, menos 2, dice, que es igual a 0, entonces, si yo estoy observando, que me deben de salir, 0, ecuaciones implícitas, y que aquí, obtengo nada, concreto, porque en realidad, no hay nada concreto, alfa y beta, no son valores, que podamos nosotros, encontrar, entonces, podemos concluir, que no tiene, ecuaciones implícitas, eso es lo que podemos concluir, de este ejercicio, ok, bien, pues eso es, todo por este video, nos vemos, hasta la próxima, vamos a ver, Gracias.